Trastorno obsesivo convulsivo es uno de los trastornos mentales que más ha crecido en estos últimos tiempos. Esto es una enfermedad que, digamos, el nombre ya viene de que es un trastorno, es algo que nos impide realizarnos o realizar las actividades normalmente. Y es obsesivo porque es un pensamiento, algo que viene y nos viene una y otra y otra vez a la cabeza y prácticamente no podemos dejar de pensar en esa cosa que nos obsesiona. Y es compulsivo porque la palabra compulsivo quiere decir que son acciones que nos llevan a hacer repetitivamente. Entonces, el TOC básicamente es que estamos pensando en una cosa permanentemente y eso nos lleva a tener una conducta determinada. Por ejemplo, uno de los más frecuentes es el miedo a los gérmenes. Entonces, llevan a que las personas se estén lavando las manos obsesivamente. Se lavan de una forma repetitiva, siempre lo hacen de la misma manera y prácticamente no quieren tocar nada. Que encima estos trastornos con ahora, todo esto del coronavirus, la cuarentena, se han exacerbado porque estamos todos con miedo y estas personas que por ahí sufren de TOC los lleva a estar potenciada su enfermedad, a estar prácticamente sin control. Entonces, todo esto nos está transformando y nos está complicando a todos y a estas personas en particular. Bien, doctor. También hablábamos un poco de los ataques de ansiedad, porque muchas veces los TOC van de la mano con estos ataques. Muchas veces van de la mano porque en sí la ansiedad es un miedo excesivo a algo. Es una inseguridad, es un querer tener las cosas ya. Y entonces el TOC está relacionado mucho con la ansiedad. Pero además, nosotros podemos tener crisis de ansiedad sin necesariamente ser un TOC. Nosotros normalmente nos puede poner ansioso alguna cosa sin llegar a enfermarnos. Bien. Usted nos decía que esto, por supuesto, se potencia con este periodo de aislamiento, que además se va extendiendo en el tiempo, ¿no? Para todos aquellos que son ansiosos o que tienen algún tipo de TOC, el hecho de no tener tampoco una fecha definitiva de levantamiento del aislamiento también potencia y genera mucha más inseguridad y muchos más miedos, ¿no? Bueno, es así. Esto ha llevado a que aumente la ansiedad. Ellos necesitan tener todo controlado, ser metódico, repetitivo, y ahora no se puede. Entonces esto está agravando su trastorno. Doctor, hay algunas situaciones de TOC que parecen tal vez un tanto ingenuos, pero que con este periodo de cuarentena realmente están trayendo muchos problemas. Hay gente que solamente camina números de calle SPAR o va contando las baldosas y va haciendo una baldosa sí, otra baldosa no, o que acomodan de cierta manera algunas cosas en su hogar y que si no pueden realizarlo realmente se sienten incompletos, sienten como que esa tarea no se ha realizado. Bueno, con todo este tema de no poder salir de la casa, ¿cómo hacemos con estos TOC que están tan relacionados con la movilidad, con el poder salir, con el poder relacionarse con el otro? Bueno, todos tenemos una pequeña obsesión, pero si esto ya nos impide realizar nuestras actividades normales, se vuelve una enfermedad o se vuelve un trastorno. Y en esta época esto se ha agravado. Lo fundamental es entender que el TOC no tiene cura, pero sí tiene muy buenos tratamientos que pueden ser tratados con un psicólogo o a veces con un psiquiatra también y con lo cual van a poder llevar su vida normal. El problema ya es cuando están impedidos de realizar ciertas cosas. Si no fui por tal calle, si no hice esta acción antes de salir, no puedo hacerlo porque me da tanta angustia, tanta ansiedad, tanta inseguridad que hasta me enfermo por no poder realizar eso. Entonces tenemos que tener en cuenta que acá lo fundamental es lo que decimos siempre, pedir ayuda, pedir ayuda y ser tratados en el momento correcto. Bien, doctor, como siempre, muchísimas gracias por esta info, por este micro de salud en el que siempre nos va tirando distintos tips, distintos consejos para que nosotros podamos ir sobrellevando todo este tema de las enfermedades propias de este periodo, de este periodo de aislamiento en el marco de esta pandemia, que están haciendo, por supuesto, que muchos de nosotros reveamos las situaciones que nos rodean y también a los médicos, a los profesionales en la salud, que tienen que estar mucho más atentos a estos cambios, ¿verdad? Eso sí, esto ha provocado cambios desde el modo de atender, del modo de relacionarnos, del modo de incluso saludarnos. Han cambiado muchas cosas en la sociedad y que muchos de esos cambios van a permanecer durante el tiempo. Así que nos está llevando a replantear a todos, todo desde otro punto de vista y espero que esto sirva para valorar las cosas importantes que tiene la vida.